¿Qué ni después de este video me va a dejar de seguir en Instagram? Me voy a ir de por vida, lo sé Hola mis manzanitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jans y bienvenidos un día más a mi canal Como siempre estoy súper súper contenta y muy feliz de tenerlos aquí en un nuevo videíto Hoy mis manzanitas les tengo un video que yo sé que va a estar muy muy cómico Y les voy a explicar de qué se trata Hace unos días les dejé por mi Instagram que si no me siguen en Instagram, muy mal Porque por allá nosotros hacemos dinámica, yo los sigo, les escribo muchos mensajitos Hablamos en privado y además ustedes muchas veces escogen los videos que quieren ver Así que si no me siguen en Instagram, pues muy mal, muy mal, o sea es extremadamente mal Pero bueno, volviendo al tema, les decía que hace unos días les dejé por mi Instagram Que quería hacer el reto de cantar sin escucharme, pero de una forma diferente O sea que ustedes tenían que elegir qué canción voy a cantar en este video En un sticker que les dejé, ustedes me dejaron muchas canciones El día de hoy las voy a estar destrozando Así que sin más, vamos a comenzar Probablemente les rompa los tímpanos en este video, pero bueno, ustedes lo pidieron Por favor manzanitas no me juzguen, yo no sé cantar, ¿ok? Pero lo voy a hacer lo mejor que pueda Ahí, con ánimo, ¡wow! Energía, hablando de energía Vamos a empezar con energía Ahora me pongo mis audifonitos Cuando yo te veo pasar Todo el cuerpo se... ¡el cuerpo! Será tu caminar O será tu sonrisa Dime qué me hiciste para tenerme así Pa' tenerme así Que si te veo pasar solo pienso en ti Y dime qué me dices pa' tenerme así Que si te veo pasar solo pienso en ti Bebé, yo te pienso todo el día De todo esto eres la energía La inspiración de mi melodía Y tengo que decirte que Bebé, yo te pienso todo el día De todo esto eres la energía La inspiración de mi melodía Y tengo que decirte que Dime si me gusto como yo a ti Dime si me miras como yo a ti Como yo a ti Como yo a ti Hicieron perfecta Y a la medida Toda una sirena Te entrego mi vida Tú, tú, tú Tú eres la energía Lo que yo buscaba Lo que yo pedía Si está lejos el motor se enfría Recuerdo no había nadie Cuando yo ya te seguía Dame más amor y menos pelos Mi firma vale un par de ceros Te quiero por estar primero Hoy te voy a dar todo el mundo entero Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Que es de cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu Pero en un rato te busco Y te currucú Yeah No hay nadie como tú Yeah Búdica, búdú Ambos aceptamos algo pasajero Sin decirte amo tampoco te quiero Confieso, confieso desde que te vi Cambio todo el mundo entero Cambio todo muy ligero Cambio todo muy ligero Disculpa si te sorprendí Yo quiero enamorarme de ti Cada día conquistarte Cada día conquistarte más a ti Quedarme siempre a tu lado Vivir enamorados Me siento tan le... No me lo sé Nada me hace daño Solo duele cuando más te extraño Te quiero todos los días del año Te quiero todos los días del año A mi lado Porque contigo olvidé mi pasado Acércate un poquito y bésame Así vivo lo que siempre soñé Quiero enamorarme de ti Cada día conquistarte más a ti Me haces sentir muy insegura Es que me gustas con locura Acércate un poquito y bésame Así vivo lo que siempre soñé Ambos aceptamos algo pasajero Sin decir te amo Tampoco te quiero Confieso desde que te vi Cambio todo muy ligero Disculpa si te sorprendí Kimberly ¿Qué me lo haces? ¿Qué me lo haces? ¿Qué me lo haces? JL del teclado Space Music Space Music Yo sé que me mires Pero no me ves Yo quería tu parte No partirme en cien Tú prefieres aquí Quedo a quédate Yo prefiero antes La herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo No olvido el ayer A ti te siguen matando dudas Y yo con la alma desnuda Diciéndote vísteme Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino Alguno que nos siente bien No es contigo en el camino Es caminar solo conmigo Y que te vengas tú también Bueno, a la edad de hacerte Que se ve que en su En final me pisé los pies Y un solo horror de acertar Parece que te fallé Te estoy diciendo Cózeme Que cierres lo que abriste bien Solo dime bien Si me quieres cuánto Porque ya no sé Dices no es pa' tanto Pero pa' mí lo es Ahora dime sal Tú me quedo en tu piel Algo dice vete Y yo digo atate Todos tenemos esa persona Que nos hizo mil pedazos Y nos dijo ahora construyete Yo solo quería cambiar de aires No necesitar de ti Si quiero respirar también Dices que no dependes de nadie Pero eso solo lo dices Pa' pensar que te quieres Lo sé Ya no puedo contenerme Contenerte ya está bien Sé que me andaba buscando Se me quedan los audífonos La verdad no sé pa' qué De regreso a lo que estoy olvidando Aquí ya no se va a poder No necesito de un hombre Que me compre todo Yo tengo con qué Quiere llevarme a su casa Su cama es lo único que quiere hacer Hoy cambió la situación Me llaman pa' pedir perdón De esta pues un amo echando Por olvidar ese cabrón Yo no quiero un mentiroso Yo no quiero un mentiroso Yo no quiero un mentiroso Un patán tan venenoso Yo no quiero un mentiroso Yo lo que quiero es fuego Yo lo que quiero es fuego Un amiguito nuevo Yo tengo mi dinero Y logro lo que quiero No sé Que el momento Esbreñaste de mi piel Y sin pensarlo Yo te empecé a querer Te soñé Te esperé Ya estaré Siempre amándote Siempre amándote Diciendo que Que tú eres solo para mí Amándote Sigue aquí tomando su otro trago Su ex novio con otra ex Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos Y en verdad Sé que te vas a inscribir Cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora A lo puro y sin disimulo Olvidando la pena a la vida Ahora Hacen lo que quieran Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora A lo puro y sin disimulo Olvidando la pena a la vida Ay dime si tú Te vas hasta abajo conmigo Cuando se apague la luz No quiero que haya testigos Gente te conoce Dicen que eres malo y no sé Estoy loca buscando a las doce Loca por sentir error Loca, loca, loca Cuando se en la boca Loca, loca Cuando tú me tocas Loca, loca Se me subió la nota Nota Haciendo En la disco Yo te sigo Un delito La nota subió Subió El día dando vuelta en mi cabeza Me encanta que si es malo Lo demás no me interesa Un delito El teléfono está totalmente destrozado Tú eres mi 1111 El único chico que me conoce Por el que pierdo el sueño en la noche Lo que yo quiero pa' mí Todito pa' mí Quisiera saber qué es lo que estás haciendo Cuántas veces dejé el mensaje en escribiendo Necesito saber cómo te fue Si estás mal o bien Extraño tu piel Tus besos de miel Fue un castigo perderte Tú eres mi 1111 El único chico que me conoce Por el que pierdo el sueño en la noche El que yo quiero pa' mí Todito pa' mí Kenia después de este video Me va a dejar de seguir en Instagram Me voy a dejar de por vida Lo sé Porque acabo de matar su canción O sea Y bueno mis manzanitas Ese fue todo el videito por el día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así por favor No se olviden de regalarme un like Y súper súper importante De suscribirse por ahí abajito Donde dice suscribirse Para que sean parte de esta hermosísima familia Que tanto yo los quiero Y los amo Y los adoro Quiero que estemos juntos En este camino De amor Súper importante también Por favor no se olviden de seguirme En mi Instagram Que se los voy a dejar por aquí abajito Es jancy.arencivia Por allá estamos haciendo una dinámica ahora Tienen que suscribir al canal de música de mi novio Que les voy a dejar el nombre por aquí Y el enlace ahí abajito En la cajita de información Todos los que se suscriban al canal de mi novio Me mandan una captura de pantalla por Instagram Y yo los voy a estar siguiendo así Muchísimo como loca Ayer seguí más de 20 personitas Así que estoy con la dinámica así súper activa Así que vayan Suscríbanse para que cuando él suba su primera canción Siga que ya está a punto de subirse Está así súper lista Si quieren ver esa canción Si quieren ser de los primeros Tienen que ir a suscribirse Se los recomiendo mucho Y por último Pero no menos importante No se olviden de prender la campanita de notificaciones Para que cada vez que yo subo un videito nuevo YouTube les avise así de rápido Porque a veces se vuelve loquito Y se los olvida Avisar No queremos eso Así que prenden la campana Para que cada vez que yo subo un video nuevo Les llegue la notificación Y ya Eso fue todo Los amo muchito Y les mando un besito Bye Oh 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 ¡Suscríbete al canal!